Damos paso ahora pues a nuestro invitado, el general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, y además ex ministro del interior para analizar la coyuntura pues de seguridad y social que vive actualmente el país. General Carrillo, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días, Javier. Un saludo a toda la audiencia. General, empecemos, bueno, tantos temas por dónde empezar, pero iniciemos con este tema que el presidente Guillermo Lazo ya autoriza la tenencia y porte de armas en Ecuador, entre otras medidas de seguridad. Además, el decreto de un toque de queda en Guayaquil, Durán, San Borondón y provincias de Santa Elena y Los Ríos. ¿Cómo se llegó, general Carrillo, a este nivel de delincuencia, de narcotráfico, de crimen organizado, incluso ya de narcoterrorismo? Lo escuchamos. Muchas gracias. Mire, el crimen organizado siempre ha actuado a la sombra de gobiernos autoritarios y va creciendo y va desarrollándose. Esto afecta no solamente ya la integridad física de las personas, termina afectando la misma democracia y la pervivencia del Estado. Desde los gobiernos, lo que se ha venido haciendo es desde una agenda de seguridad estatocéntrica, es decir, desde la aplicación y el uso de la fuerza, únicamente se ha tratado de enfrentar dejando por un lado todo lo que es el tema y el enfoque fundamental que es el ser humano. Me parece que ahí hay una disfuncionalidad en la política pública de seguridad. Me parece que no estamos entendiendo realmente la amenaza. Me parece que son riesgos adicionales los que se terminan asumiendo por esta presión y le estamos poniendo en mayores vulnerabilidades a la sociedad. Las dinámicas ilícitas tienen que ver con economía. Y desde un principio criminológico, siempre para identificar un fenómeno, debemos entender medios, motivos y oportunidad. Este es un triángulo básico de la criminología. Entonces, los medios no necesariamente son las armas. El medio puede ser la economía. Y esta economía ilícita que está ya penetrando y permeando a la sociedad ecuatoriana, está dando poder criminal a muchos y ese poder criminal está buscando poder político. Entonces, el Ecuador está ante un ataque, una amenaza de crimen organizado por una mafia política que está utilizando políticas mafiosas para enfrentar a la sociedad. Desde esa lógica, lo que corresponde es fortalecer las instituciones del Estado, no fragmentarlas, cohesionar al Estado ecuatoriano. Hoy se necesita un gran pacto por la seguridad en donde no se mire camiseta política ni de izquierda ni de derecha. Por un lado, con propuestas populistas que lo único que hacen es tratar de enfrentar a una sociedad o dividirla mucho más entre buenos y malos. Los buenos tenemos que eliminar ahora a los malos porque los malos ya nos han hecho suficiente daño. Me parece que eso es no entender y también no entender desde la dimensión geográfica, porque no todo el territorio nacional presenta la misma complejidad. Hay territorios en los cuales hay presencia de delincuencia común y hay territorios en donde indiscutiblemente el crimen organizado ya está tomando y dominando esos territorios. General, lo que la ciudadanía comprende de esto es que el gobierno ya no pudo más, que no tuvo ni capacidad ni voluntad política y que ahora nos mandan a matar en las calles. ¿Encuentra usted racional y razonable estas nuevas medidas del gobierno ante esta inseguridad y terrorismo que vive, que sufre el país? ¿Se agotó ya realmente, General Carrillo, cualquier otra vía? Mire, esto me parece que siempre es polémico. En cualquier parte del mundo una decisión de estas es polémica. Y lo único que está definiendo es cómo en el Ecuador estamos resolviendo los problemas estructurales. Tenemos problemas gravísimos estructurales, las amenazas tradicionales de pobreza, de extrema exclusión, de desastres naturales, inclusive de presencia del COVID-19, temas de salud, armas de destrucción masiva. Las sociedades están enfrentando gravísimos problemas. Pero a esas amenazas nosotros no podemos incrementarle los riesgos. Tenemos que tomar decisiones que vayan mucho más razonadas, como usted lo dijo. La opinión de una persona no es un pensamiento colectivo. Este tipo de medidas, como la tenencia de armas, es una medida y es una política pública que debe haber sido debatida en el legislativo, porque tiene que ver con muchas reformas, más que desde el Ejecutivo, porque no es una cuestión de ejecutar y aplicar. Es un tema que sí nos dice muchísimo de cómo estamos mirando la política pública. Pero también es una necesidad indiscutible de determinados sectores, en donde el Estado ha sido incapaz de ejercer un control. Por ejemplo, en espacios acuáticos, en el mar. Creo que ahí amerita indiscutiblemente revisar una medida de tenencia en virtud de todos los ataques que está viviendo el sector pesquero y el sector camaronero, el sector exportador, inclusive la contaminación de buques con droga en alta mar. Me parece que el área rural también podría estar. Pero empecemos por lo principal, empecemos por dotarle de los equipamientos a los uniformados y a quienes hacen control formal. Por ejemplo, a fiscales, a agentes de tránsito, a la policía militar aduanera, a instituciones que ejercen control en frontera, a instituciones como la misma policía. Se van a graduar en mayo 8.500 policías y yo no he visto en el portal de compra pública el armamento que ya esté listo para entregarse a ese elemento. Usted fue ministro del Interior en este mismo gobierno. No pudo realizarlo. Sé que hubo trabas, que ahora mismo, por ejemplo, hoy, lunes, empieza el juicio político del presidente Guillermo Lazo en la Asamblea Nacional, preocupada por destituir al presidente. El presidente ya ha descartado usar la muerte cruzada, dice que se defenderá en la Asamblea. Están ocupados en otros ministerios, general. Pero ¿quién y cuándo generó esta crisis de seguridad también? Y usted, como exministro del Interior, ¿cuál es su análisis? ¿Quién o cuál fue la política pública en los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno para no contener y para llegar a esto a día de hoy? Mire, hay muchas cosas que tienen que analizarse también porque están fuera, son factores externos a la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, la producción de droga. Nosotros vivimos entre los tres países de mayor producción en el mundo de cocaína. Y eso, estudios nacionales e internacionales han determinado que es un factor importante para esta fragmentación del Estado ecuatoriano por los recursos y los dineros que están en juego. Son 24 mil millones de dólares los que en términos de cocaína en Puerto están en juego. 2.600 toneladas produce Colombia, Perú y Bolivia. Y de eso al Ecuador le han convertido en una plataforma de exportación por la cuenca del Pacífico. Nosotros no hemos sido capaces de construir un sistema que vaya limitando esto. La cantidad de droga que ingresa es lo que oferta Colombia. Pero nosotros no somos capaces de cerrar el paso. Hemos creado un sistema para exportar a través de los puertos que todavía no tienen la tecnología necesaria para identificar cuántos de esos van cargados. Lo permeable de las fronteras son más de 500 kilómetros cuadrados en frontera norte, todos esos kilómetros de extensión permeados son los que permiten el ingreso de la droga y siempre están buscando diferentes dinámicas por un sistema multimodal que existe en el país, por aire, por agua, por tierra y por la situación geográfica. El precio de otros mercados ilegales, entre esos la minería ilegal, el precio del mercurio, el precio del oro, el precio del cobre, también son factores que se van asociando a esta presencia de crimen organizado que va socavando la relación entre las instituciones del Estado en donde se pierde la confianza, se pierde la legitimidad en los liderazgos por operadores políticos y van creando condiciones. Y cuando uno trata de enfrentar a estas medidas, lo primero que buscan es identificar estos factores y eliminarlos. Mire, en los cinco meses que nosotros fuimos ministro del Interior y dirigimos la política pública, tratamos de construir una agenda nacional y tratamos de alinear planes locales. Para Guayaquil habíamos conversado con la alcaldesa para una secretaría de inteligencia. Yo soy un convencido que Guayaquil necesita una secretaría de inteligencia que haga anticipación estratégica a todos estos fenómenos y no estemos reaccionando. Y peor, invitémosle a reaccionar a la gente. General Carrillo, buenos días. Le saluda a Joconda García en esta mañana. Usted, en varias ocasiones usted mencionó políticas o antipolíticas públicas. Sin embargo, el problema de la inseguridad o la falta de seguridad en el país podría haberse quizás frenado un poco con reformas penales en las que se creen leyes para que ayuden a mitigar en algo esta crisis. O también desde la Asamblea Nacional, pues, tratar de viabilizar una ley para el porte y tenencia de armas, desde su punto de vista, general Carrillo. Mire, indiscutiblemente que las medidas tienen que ser de reforma y de modernización del marco legal. El Ecuador tiene bastante ley, pero la ley para enfrentar la delincuencia común, no la delincuencia organizada. Y se ha democratizado muchísimos derechos dentro del debido proceso. Entre esos, nosotros tenemos que avisarle a una persona que se le va a iniciar un proceso. Y esa persona tiene poder suficiente como para poder corromper las instituciones del Estado. Me parece que la reforma es fundamental, indiscutible, pero también nosotros hemos abandonado la posibilidad de contar con unidades élites de inteligencia interagenciales que se relacionen internacionalmente. Los delitos de este tipo son transnacionales y, por consiguiente, ameritan tener no solamente la cooperación de otras agencias internacionales, sino la política exterior. Esto pasa por muchísimo más allá de lo que estamos mirando. Insisto, medios, motivo y oportunidad. Este es un proceso, no es reacción ante sucesos. Esto no es un tema de populismo, es un tema de política pública real. Para que exista un riesgo, debe previamente haberse identificado una amenaza. Y esa amenaza debe tener mayor o menor intensidad de vulneración en la probabilidad de que impacte en la gente. Si nosotros estamos con una tasa de homicidios de 27 por cada 100 mil habitantes, es decir, que de cada 127 existe la probabilidad de que pierdan la vida. Mucho más en ciudades de frontera, mucho más en ciudades cercanas a los puertos. Entonces, armarle, lo único que va a haber es incrementar esa probabilidad y esa probabilidad va a tener un impacto. Creo que es importante que más gente participe en la seguridad, como los guardias privados, indiscutible. A ellos hay que llegar con una política de profesionalización, pero también hay que entregar armas a gente que esté absolutamente capacitada. Los mismos policías saben a los riesgos que enfrentan y saben que cuando deciden hacer uso progresivo de la fuerza, también tienen que hacerlo con la transparencia suficiente para garantizar un derecho. Porque los temas estos que implican integridad física de las personas y dignidad de las personas tienen que ser muy, muy cuidados. En estos días, cuando el presidente emitió este comunicado y el estado de excepción, hay muchos criterios de la ciudadanía, unos que sí, otros que no. En todo caso, ¿quién nos garantiza en este caso, general Carrillo, que no vaya a haber un nuevo nicho de corrupción? Porque el ecuatoriano, hay que decirlo, se ha experimentado o se ha destacado por falsificar siempre documentos. ¿Quién nos garantiza que vaya a haber transparencia en los procesos de la emisión, en este caso, de la identificación que a usted lo acrediten a tener y a portar armas? Mire, hay temas que son de forma también que hay que cuidarlos muchísimo. Entre esos, la trazabilidad que se puede hacer a la emisión no solamente de un certificado, sino a la emisión de la misma arma y de la munición. Porque el arma por sí sola no puede actuar, necesita munición y necesita un ser humano, es decir, necesita un motivo. Y eso es lo que tenemos que hacer, una trazabilidad necesaria. Debe fortalecerse el sistema de identificación balístico. ¿Quién lo va a manejar? La Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas va a entregar el documento, pero la Policía Nacional tiene que garantizar que entre a una base de datos por temas de judicialización, por temas de trazabilidad. Y ahí nos saltan muchísimas dudas. Si en el Ecuador el 90% de los delitos de homicidio, asesinato con arma de fuego, quedan en impunidad, ¿qué trazabilidad podemos hacer a este otro tipo de armamento si el sistema Avis no va a permitirnos? Luego, la proporcionalidad. ¿Cómo? ¿En qué proporcionalidad el ciudadano puede o no puede hacer uso legítimo de su defensa en términos de ahora los vacíos que van encontrando siempre las defensas técnicas de estos pícaros que están asociados? ¿Por qué son subcontratados por el crimen organizado justamente para crear estos estados caóticos y anárquicos en diferentes lugares de las ciudades y en determinados espacios y tiempos? Y tercero, la salud mental. La salud mental que pasa también no solamente por un estado emocional, esta medida me parece que se le toma en el peor momento de salud mental de la humanidad completa. Mientras en otros países están retirando justamente por estos procesos, nosotros estamos más bien facilitando. Y la corrupción. La corrupción, ¿qué es lo que usted topó? Tenemos una débil gobernanza, tenemos un bajo, casi nulo sistema de contrainteligencia en las instituciones para identificar a quienes están favoreciendo o quienes están siendo extorsionados o chantajeados para que emiten estos certificados. Entonces, creo que hay que crear un sistema mucho más fuerte y mucho más potente previo para poder adoptar una medida de estas, que es una medida sin duda, una medida extrema, una medida que yo no creo que todavía es necesario. Creo que había momentos como para poder empezar dando facultades a otras instituciones y luego a los ciudadanos. General, desde su punto de vista, el Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que dicen de que apoyan el decreto que acaba de dictar el presidente de la República. Incluso ellos insisten de que tuvieron dos años pidiendo que se haga ya, que dependía exclusivamente del Ejecutivo. Desde su punto de vista, quizás el gobierno intenta tener un acercamiento al Partido Social Cristiano ahora en vísperas del juicio político. Eso es obvio. Mire, la política se hace entre políticos y la política pública no puede construirse con una visión de un partido político. La política pública tiene que construirse en función de una demanda ciudadana, en función de los intereses y las necesidades. Yo creo que ahora se necesita también la participación patriótica de otras personas. Creo que es fundamental que los jóvenes empiecen a debatir los temas de política. Hay que resignificar porque estos liderazgos políticos que nos han llevado a estos extremos en realidad han demostrado no solamente su propósito. Quienes se unen al Estado y quienes quieren participar en la política tienen un propósito que está alejado realmente de cumplir con la voluntad de los ciudadanos y con una creación de esperanza. Creo que lo que más estamos sufriendo en el Ecuador es esa desesperanza de no encontrar una salida a ninguno de los problemas. No encontramos salida a seguridad, no encontramos salida a salud, no encontramos salida a educación y solamente encontramos bloqueos de un grupo desesperado por volver a tapar todos sus actos de corrupción y por volver a controlar las instituciones del Estado. Eso no es hacer política pública, eso es hacer hechos políticos para tenernos en estos estados de caotización. Javier. Muy bien, son las 8 horas 25 minutos. Queremos agradecer al general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, además de ex ministro del Interior. Mencionaba él en algún tuit anterior, el Ecuador y Yoconda, y lo tenemos todavía el general, ¿no? Debatir es necesario, debemos hacerlo evitando juzgar. El Ecuador crecería mucho dejando esa tarea a la administración de justicia, pero tenemos un sistema de justicia injusto y corrupto. Bueno, general, estaremos pues con tiempo en alguna otra oportunidad para poder seguir analizando la coyuntura política y social de este país. Muchas gracias. Con gusto, pero sí, nosotros somos campeones para juzgar y creo que esa es una tarea de la administración de justicia. Los que tenemos la cara limpia podemos caminar con seguridad y mientras otros prófugos nos quieren llevar a estos espacios por odio y por venganza. Me parece que ahí hay un error. Muchas gracias. Buenos días.